¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Gracie! ¿Cómo se siente, Gracie? Muy bien. ¿Se siente diferente? Sí. ¿Cómo te sentís cuando llegaste? Súper pesada. Súper pesada. Cansada. ¿Cansada? Ajá. Enojada. Triste. Frustrada. Decepcionada. Todo, todo, todo. Ajá. ¿Y ahora? Siento mucha paz. Siento mucha tranquilidad. Siento mucha felicidad. Siento mucha felicidad. Sí. Me siento muy diferente. Sí. Me siento muy diferente. Sí. Me siento muy diferente. Me siento livianita del cuerpo. Sí. ¿De qué te acuerdas? De todo. De todo te acuerdas. Bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo crees que pasó? ¿Sientes que pasó? ¿Una hora? Una hora. Una hora. Casi han pasado dos horas. Wow. Casi han pasado dos horas. Ya llevamos dos horas. Una hora cuarenta y cuatro grabando más otro ratito. Entonces dos horas llevamos aquí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué se me la dice? Pues bueno. Hay algunas personas. Tú sabes. Que yo les pregunto si les gustaría compartir. Este. Un fragmento de mi terapia. Realmente lo único que compartiríamos sería la parte donde aparece este ser. Porque todo lo demás es tuyo. Es para ti. Sí. Es confidencial. Si te gustaría compartir. Yo creo que podría ayudar a muchas personas. Sí. Se puede. Sí. Está bien. Ok. Este. Así o censuramos tu rostro? No. Censural. ¿Censuramos tu rostro? O que lo tapamos? Muy bien. Y. Bueno. Nada más para que quede como. Me gustaría ver si. Digo. Ya me estás. Ya me estás dando un testimonio. Cómo te sientes. Este. Pero bueno. También. Eh. Bueno. Eh. Tu esposo fue el que veía las terapias. Te he dicho. Cómo ves. Mira. Y. Cómo reaccionaste al principio. Pues al principio. La verdad. Yo era muy. De. De creer muy poco. En. En estos seres. En. En. En que hubiera. Sí. Pues ayuda. Personas que. Ajá. Que pudieran ayudar. Estaba muy. Alejada del tema. Vaya. Sí. No me importaba saber nada. Porque no me estaba pasando nada. Ajá. Entonces. Una vez que. Que empecé a. A experimentar cosas. Ajá. Que. Desconocidas. Ajá. Entonces. Fue que mi esposo. Me empezó a enseñar. De por sí. Él ya miraba. Tu canal. Te miraba ya. Ajá. Pero tú no lo veías. Yo no. O sea. Tú no tenías conocimiento de eso. Para nada. Ajá. Eh. Ya. Una vez que. Empecé a pasar. Por. Estas situaciones. Ajá. Fue que me empezó a. A llamar la atención. Ajá. Pues porque quería una. Quería ayuda. Ajá. Quería decir. Pues no puedo vivir así. Y empecé a ver tus. Ah. Igual. Tus sesiones. Viste algunas terapias. Ajá. Sí. Ajá. Y. Y pues. Mire que. Que ayudabas a las personas. Entonces dije. Que yo quiero estar ahí. Ajá. Yo necesito esa ayuda. Ajá. Y pues. Aquí estoy. Y pues aquí estás. Aquí estoy. Muy bien. Este. Y. Sientes que fue difícil entrar como que. Así como en hipnosis. No. En estado de relajación. Ajá. Y te voy a ser sincera. No había escuchado. El. Solo una vez. Tú. Ah. Los audios que les mando. Para que vayan a trabajar. Sí. Y me quedé bien dormida. Ajá. Ni lo acabé de ver. Ni lo acabé de escuchar. Ajá. Y venía. Preocupada. Porque. Tal vez me va a costar. No voy a poder. Ajá. Eh. Pero no. 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 Mario. Oco. aquí adentro de los ojos, como que si estuviera con el ojo abierto y lo estuviera mirando todo lo que tú me estabas diciendo. Cuando empecé a pedir perdón, empecé a sentir así como que si cayera mi cuerpo, como que sí. ¿Te sentías más livial? Sí. Empecé a sentir así, como que el cuerpo más liviano cayera y entre más pedía perdón, más mejor me sentía, me estaba sintiendo mejor. La verdad que es una experiencia muy bonita. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo recomendarías entonces? Claro que sí, al cien por ciento. Muy bien, pues muchas gracias mi queridísima Nancy. Te agradezco mucho por tu confianza, por haber venido, por haber decidido venir a tomar la terapia, haber aguantado también el tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo esperaron? Mira, yo no sé, la verdad, mi esposo fue el que hizo. Él fue el que se comunicó conmigo. Sí, todo, todo. Digo, es aquí en Tijuana, entonces no creo que haya pasado a lo mejor tanto tiempo, pues no hay tanto tiempo de esperar. Digo, sí hay que venga, ¿verdad? Porque por ejemplo voy a regresar a Tijuana en marzo del 2020, entonces. De hecho, viniste ese en marzo. Y viene en marzo también. Ok, viniste ese en marzo y no alcanzamos espacio. Ah, en esa ocasión. Ajá, queríamos venir en esa ocasión yo. Ah, mira. Y no alcanzamos, sí. Ajá. Y ya de repente me dice, ya te tengo fecha, vas a ir. Wow, digo, ándale. Muy bien. Sí. Y ya, ya nada más estaba esperando que llegara, que llegara la fecha porque ya quería estar aquí. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias mi queridísima Lacey. Pues bueno, voy a terminar la grabación, pero voy a dar entonces unos anuncios. Voy a tapar entonces tu rostro para que no salga tu rostro. ¿Sí, pién? Y déjame. Entonces vamos a despedir entonces la grabación. Desde... Ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí está. Estamos desde Tijuana. Eso me lo hagas. Bueno, entonces estamos desde Tijuana. Estamos en... Bueno, pues prácticamente aquí en Playas de Tijuana estamos realizando terapias de hipnosis holística reparadora. Bueno, agradezcanle mucho a Lacey por haber compartido un fragmento de su terapia. ¿Sí? Esta es la intención de compartir esto, es compartir conocimiento para que más personas se enteren de esta realidad. ¿Sí? Aunque es muy fuerte, aunque es muy así como que pareciera de ciencia ficción, pero pues bueno, pues es una realidad. Son experiencias que las personas viven y son las experiencias que nosotros vivimos aquí en este planeta Tierra. Entonces, compartan, suscríbanse al canal, pues precisamente por eso lo quieren cerrar toda la información que estamos compartiendo. Entonces, suscríbanse al programa La Verdad Oculta Radio TV, al otro canal que se llama Terapias de Hipnosis Holística Reparadora con Javier Sampaio y al otro canal que se llama Javier Sampaio. ¿Sí? Les pido por favor que se suscriban y compartan para que más personas se enteren de que sí hay una forma de limpiarse, de purificarse de sanación. De hecho, gracias a este tipo de casos, pues bueno, hemos decidido realizar el taller de autoprotección holística para que personas se aprendan a defender y protegerse de este tipo de energías y identidades. Saber qué es lo que los atrae, qué evitar hacer y cómo elevar nuestra vibración. Cómo romper con esas energías, también se les enseña en el taller de autoprotección holística. Y debido a que hay muchas personas, ¿sí? Que lamentablemente no tengo tantas manos para poder atender a tantos, como por ejemplo aquí a Lacey, que la pude atender de manera individual, pues bueno, se abrió la terapia de manera grupal. ¿Ok? Entonces, en diferentes lugares vamos a estar realizando también terapias grupales para que no esperen tanto tiempo. No hay tanto así liberación como lo fue así con Lacey. Si este es tu tipo de situación que estás viviendo, te recomiendo que esperes a una terapia de manera individual. Si la situación que estás viviendo es un problema de emociones, tristezas, traumas, depresión, angustias, estrés, entonces con todo gusto puedes tomar la terapia de manera grupal. ¿Sí? Pero si la situación es una situación más, así más a nivel espiritual, entonces te sugiero que mejor tomes una terapia de manera individual. ¿Ok? Y por internet también. Si tú estás en cualquier parte del mundo puedes hacer también tu terapia de manera online. ¿Ok? Por medio de Skype. Pues bueno, sin más, pues me despido. Taller de autoprotección holística también lo pueden hacer en línea, ¿sí? En todo el mundo y diferentes partes en donde yo me voy a estar presentando. ¿Ok? Pidan información al 811-497-2445 y al javierzampallo.com. Ahí está toda la información. Cuídense mucho, suscríbanse y compartan. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!